Y esto es lo nuevo, original y exclusivo, los chicos, Tropical Siempre he fingido esta pasión, que siento aquí en mi corazón, de hacer realidad mi sueño y que no sea solo una ilusión Despierto aquí en mi soledad, con la esperanza que me llamarás, pero no suena mi teléfono y tampoco el whatsapp Tú no quieres nada de mí, yo no quiero todo de ti, pero no me atrevo a decirte que me muero por ti Y decirte te amo, que me vuelves loco cuando estás a mi lado, veo a tu sonrisa relunciando a tus labios, quiero estar contigo a tu lado y no dejarte ir Y decirte te extraño, acariciar tu cuerpo, quiero no hacer tus manos, declararte mi amor que llevo de tantos años Abrazarte toda y junto, llegar hasta el fin y poderte expelir Y para ti chiquitita Mi cuerpo siente tu calor, tus besos, tu respiración Quisiera hablarte al oído y decirte te amo mi amor Es inútil seguir fingiendo, lo mucho que te sigo queriendo Pero no pierdo la esperanza que algún día se cumpla mi sueño Tú no quieres nada de mí, y yo quiero todo de ti Pero no me atrevo a decirte que me muero por ti Y decirte te amo, que me vuelves loco cuando estás a mi lado, veo tu sonrisa relunciando a tus labios, quiero estar contigo a tu lado y no dejarte ir Y decirte te extraño, acariciar tu cuerpo, quiero tocar tus manos, declararte mi amor que llevo de tantos años Abrazarte toda y junto, llegar hasta el fin y poder ser feliz Y decirte te amo, que.. Esto va Con mucho amor Para ti Así, así, así nomás Y decirte que hago Que me vuelves loco cuando estás a mi lado Veo tu sonrisa renunciando a tus labios Quiero estar contigo a tu lado Y no dejarte ir Y decirte que extraño Acariciar tu cuerpo, plenoso en tus manos Y declararte mi amor que llevo desde estos años Abrecarte toda y por llegar hasta el fin Y poderte feliz Así nos vamos Como yo cariño Amor y pasión De parte Del Chico Tropical Música Música Gracias por ver el video.